Bueno gente, estamos una vez más en Call of Duty Black Ops 3 Vamos a jugar a baja confirmada en el mismo mapa del otro día Donde me hinché, que me hice 88 bajas, o sea, fue increíble Así que bueno, vamos allá chavales, venga Vamos con la VMP en mano A ver que tal nos sale esta partida Va un poco lagueada la partida, pero bueno Hacemos lo que podemos Vamos a intentar pillarlos por aquí, bordeando Ya sabéis que están siempre los camperos en la casa Y vamos a ver cuánta baja nos hacemos hoy Y vamos a intentar hincharnos Vale, aquí hay uno Vale, perfecto, venga Lo importante es saber la... No, 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 uff, doble Increíble, o sea, me los he cargado a los dos, perfecto Vale Lo importante, ya sabéis que... Genial No lo ha visto mi compañero Madre, tú, me están disparando No puede ser, me matan por detrás Lo importante es sacarnos la racha Para poder hacernos bajas Y bueno Bueno, me concentro gente, no voy a hablar nada ya Voy a hablar lo justo Porque si no, no me puedo concentrar, ¿no? Ya es lo que tiene Vamos Está esa doble buena Hostia, ¿ya hay uno? No puede ser, mi compañero tampoco lo ve, tío Está ciego Está cegato Vale, 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 vale A ver, nos queda poco para el purificador Espero sacármelo A estar aquí, eh Rata, rata, rata ¿Qué haces aquí, rata? Rata, rata, rata Rata, rata Rata, rata, rata Si es que, madre mía, es que están todos campeando siempre, tío Vale Perfecto Venga, hijo de puta Te quemo Venga ¿Hay otro? Venga, te quemo a ti también Venga ¿Quién es el siguiente? Que va a ser quemado ¡Hala! ¡Madre, qué doble me acabo de hacer aquí! Venga, muere Cabrón No me puedo creer que se esconda como una puta rata, tío El otro que había allá al fondo Me ha matado el otro que había allá al fondo Qué hijo de puta Nada, voy a poner un centinel aquí Bueno, por lo menos, mira, gente Nos hemos sacado el espertro Vale, vale, no pasa nada No ha pasado nada, eh Nos han jodido los rats Qué putada No pasa nada Vamos a intentar Lo que viene siendo sacarnos la racha entera Vamos allá Vamos, compañero Mátalo Madre, chaval Tengo que matarlo yo Porque el de mi equipo no lo mata Vale, vale, vale Perfecto Mientras mi helicóptero mate Yo... Uf, me lo es mal que no me ha quitado Sí, me ha quitado la chapa al cabrón Me la ha quitado en mi cara No puede ser que se escondan, tío Así de esa manera, tío No puede ser Con cargas de choque Bueno, 21-4 Venga ¿Vale? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Hay uno tocadísimo Vale, perfecto ¿Dónde vas tú? ¿Qué te pensabas tú? No olvides que yo guardo las pollas Y yo las escupo a esta hijo de puta Vale, están todos ahí a la derecha, eh Vamos a intentar jugárnosla Ya bueno, ya sabéis que evidentemente Yo me la juego siempre Voy a poner el centinela Uy, uy, uy Vale, perfecto Me la juego a coger la chapa, vale Y voy a coger el centinela Lo vamos a poner aquí Aquí Genial, vale, vale Eso es una buena estrategia Si puedo coger mi chapa Vale Ahora vamos a hacer otra cosa Vamos a intentar ponerlo más para acá A ver si me deja No, no quiero controlarlo, tío Joder, ahora me matan por detrás Por culpa del centinela No quería controlarlo Me he equivocado de botón Bueno, no pasa nada Venga, a morir Ahí está Olo, chavales Lo que acabo de hacer aquí Con el purificador ¿Quién es el siguiente? El campero este que está en la esquina Venga, muere No podéis No podéis con el rey de la jungla Hijos de puta Venga, el rey de la jungla Manda más que las llenas salvajes Vamos a sacar Vamos Vale, vale, esperto Lo tengo Vale Vale, tiramos el esperto Esperad un momento Esto porque me queda Me queda una baja Para conseguir los RAD Madre mía No hay ningún enemigo por aquí En serio, tío Necesito una baja, eh Como mínimo una baja Bueno, por lo menos Mira Mientras el esperto Mate por ahí Madre mía, chaval Disparando en el de mi equipo Están todos aquí Vale, perfecto Ya tiramos los RAD Venga, vamos a tirarlos ya Y las bajas que se hagan los RAD Vale, perfecto Estamos encadenando No puede ser Que se meta otra vez ahí Tío, en serio Qué campero el cabrón este Me está jodiendo Toda la partida La rata esta de mierda Rata, rata, rata Rata Vale Vamos a ver Parece que todavía Hay partida 67 a 30 Hay partida todavía 46, vamos Me va muy lagueado esto No estoy viendo que me va No sé qué cojones pasa Va fatal la conexión, eh O sea, va fatal Vale, chapita para mí Porque precisamente es mía Esta es de mi RAD Uh, me vienen dos Vale, genial Dos afuera Venga, hijo de puta Muere Venga, otro Madre mía, chaval Aquí estoy liando Aquí está el fondo Vale, perfecto Tenemos otro Espertru Y aquí hay otro, eh Genial Vamos Ya nos hemos sacado la racha otra vez Increíble O sea, increíble Ha llegado el momento De hincharse otra vez Nos lo hemos sacado Tres veces mínimo, ¿no? El Espertru Vale, genial Vamos, vamos, vamos Aquí hay otro Creo que hay otro abajo aquí ¿Dónde se ha metido? 51-6 Creo que puedo sacar algo más Antes de que se acabe la partida Vale, 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 vale Espero no coger Yo no voy a coger chapas ya Voy a intentar no coger Porque si no Mi equipo las va a coger todas Y Eso va a ser lo peor, ¿no? Se va a acabar la partida antes Y No voy a poder hacer bajas Que es lo que yo pretendo Hacer bajas aquí Aquí hay un campero Venga Te metes las duales por el culo Así es que quedan Tres minutos de partida Y como cojan chapas Me voy a cagar en sus muertos, tío Vale, vale, perfecto Madre mía, el Spertru Cómo se hincha, tú Aquí hay uno Creo que hay otro aquí abajo No, tío Tenía que haber ido a por los otros, tío Joder Ahora me van a hacer a rodear La madre que los parió Venga, no te escapes, cabrón Ven para acá No te me escapes Se me van, se me van, eh Vale, vamos a intentar No coger la chapa Vale, no cojamos la chapa, eh Total, la va a coger El hijo de puta de mi equipo La ha cogido Será cabrón Si es que las coge Ya sabéis que no voy a coger Ninguna ahora Porque si no se acaba Me roban la baja, tío ¿Dónde hay más enemigos aquí? Estamos liando la parda, chavales Es increíble Partida champion, chavales Sí, señor Una partida de champion Vale, genial Me venía otro Bueno, 64-7 No está mal, eh O sea, no está mal Si acabara la partida así Yo con esto me conformo O sea, nos acabamos de hinchar De una manera increíble No pilláis más chapas, tío Que queda un minuto y medio Joder Ah, me tienen que matar A última hora Vale, tenía otro purificador No puede ser Bueno, gente 65-8 O sea, no está nada mal La verdad que es una partidaza Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado Este entretenido vídeo Yo he disfrutado mucho Espero que vosotros También hayáis disfrutado del vídeo Y muchas gracias por haber estado ahí Aunque sea Un segundo En la pantalla Así que bueno Espero que os haya gustado Un saludo Un saludo para todos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!